¡Ajá! Yo siempre tenerme con mi amor, cuando fui, yo con tus promesas construí, para los dos, es el mundo bueno que sin ti, pero morí. Yo siempre pregunto por qué no te olvido, si no me valora, si en tu cuerpo fue solo un momento, amor de una sola, todavía no me volví, yo con tu amor, cuando fui, yo con tu amor, si en tu cuerpo fue solo un momento, amor de una sola. Un momento, unas horas, y fui. ¿Qué aprovechas de mí porque sabes que me tienes? Me pasaba tu cielo, quebraste mis alas, me enredé en tu pelo y caí en tus trampas. Corazón herido, bebé de tus manos, me tienes cautiva, tú me haces daño, te aprovechas de mí, te aprovechas de mí porque sabes que me tienes. Y vuelve donde quiera, con una sola de tus manos, porque tú sabes que me tienes y que no quiero soltarme, no. Ay, cómo te he hecho con tu amor, pero aún así te amo. Quiero ponerme a beber, un cigarrillo a fumar, a la mujer que mató, mis sentimientos ir a buscar. Tú no debiste jugar, con mi tonto corazón, lo que has hecho con mi amor, te juro pronto vas a pagar. No estoy triste, no estoy triste, no estoy triste, no estoy llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? Una diosa, la hermosa que algún día se marchitará. No estoy triste, no estoy triste, no estoy llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar. ¿Quién te crees? La diosa, la hermosa que algún día se marchitará. ¡Gracias! 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 Y hoy en la lejanía El amor Hoy en esta voz de cumbia Parece cumbia mía La cumbia del amor La cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tindum de tu corazón Y el mío porque yo se oye Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor ¡Cumbia, cumbia mexicana! ¡Viva Cumbia, cumbia del amor! Venezuela 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. A ver, a mover la colita, si no la mueven se ponen malita. Música 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 Que dolor siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Que dolor siento en mi corazón y es por ti Te quiero, te quiero, te quiero Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar Regresa y ven mi vida Regresa y ven mi amor No me hagas más sufrir ni más llorar No me hagas más sufrir ni más llorar Y llegó el cuarteto continente Regresa y ven mi corazón y ven mi corazón No me hagas más llorar No me hagas más llorar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar Llorando estará recordando el amor Que un día no supo cuidar No me hagas más llorar No me hagas más llorar No me hagas más llorar Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Llorando estará, recordando el amor, que un día no supo cuidar. Gracias.